El Consejo de Uraense ha dado un nuevo paso para lograr cuanto antes la construcción del futuro centro de atención terapéutica a personas con discapacidad. Tras el cambio de uso de la parcela escogida en el barrio de Barrocas, se ha remitido ya al catastro la solicitud para la segregación de la parcela y la obtención de una nueva referencia catastral. El paso previo para poder ceder el terreno a la Junta que se encargará de la construcción. Después de la reunión técnica mantenida en el mes de febrero entre Consejo, Junta y Deputación, en la que se decidió que Barrocas era la zona escogida, el gobierno local tramitó la modificación del uso de suelo que pudo ser aprobada en el Pleno Municipal de marzo, haciéndolo dotacional. La plataforma constituida para defender la construcción del centro se muestra satisfecha con la decisión adoptada, tras dejar claro que la anterior ubicación en Mariña Mansa no cumplía los requisitos. Ahora la Consellería de Política Social trabaja en la redacción del nuevo proyecto, confiando en tenerlo listo antes de que finalice el año, según informaron a la plataforma.